¿Quién es el más importante en el reino? Y Jesús llamó a un niño y lo puso en el medio diciendo Si no os hacéis como él, no entraréis, no entraréis en el reino Porque el que se haga pequeño, pequeño, es el más grande en el reino del cielo Cuidado, no despreciéis a ninguno de ellos Porque sus ángeles siempre están viendo el rostro de mi Padre en el cielo Y el que en mi nombre acoge a un niño de estos, me acoge a mí Seamos pequeños, queridos amigos, ¿quién es el más importante? El sencillo, el pequeño, el pobre, el necesitado, ahí está el mismo Cristo Que Dios os bendiga a todos